¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, tenemos aquí en la Epic Games hasta el día 13 este Shappet. Es un juego relajado en el que tienes que construir fábricas para la producción automatizada de formas geométricas. A medida que subes de nivel la cosa se vuelve más complicada. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Chao.